Hola, un saludo a todos los que nos estáis siguiendo en HANOW.org y esta noche el tema es Hacker Ético. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Aquí esta noche nos toca hablar un poco de qué es eso del hacking ético y tenemos aquí a unos grandes representantes en seguridad informática como son Germán, Juan Antonio, Juan Luis, Pablo, Rafa y también Carlos, que se ha incorporado con nosotros como viene siendo habitual en estas charlas sobre seguridad. Y nada, a decirle a la gente antes de comenzar que saben que las redes sociales están abiertas, que pueden hacer sus preguntas y comentarios a todos los invitados, que si es en Twitter a través de, utilicéis nuestra etiqueta, incluís el símbolo de almohadilla, el HANOWTON, y nada, que trasladaremos en lo posible todas las preguntas y comentarios que haya. Y nada, pues creo que directamente tenemos que ir ya un poco como al lío de saber si la charla se llama Hacking Ético, habrá que descifrar qué es eso, que habrá gente que ni lo sepa, a ver quién se lanza, a decirme una definición entre todos de qué es eso del Hacking Ético y en qué valores se sustenta. Y como no quiero poner a nadie en un compromiso, o vamos por el orden que establece Google y las ventanitas, o el primero que se lance y diga, venga, yo empiezo. Y no le toca a Germán, por orden de alfabético, o sea que, venga Germán, inicia un poco en qué consiste lo del Hacking Ético y los valores y completamos. Desde mi punto de vista, el Hacking Ético prácticamente se basa en realmente, bueno, hacer Hacking, que es lo que a ti te gusta, o sea, busca de unidades y llevar su reporte debidamente a la persona o a empresas que pueden estar perjudicadas de ciertos ataques que puedan comprometer la seguridad de su propia empresa o su página web. Y, bueno, básicamente, el Hacking Ético es muy grande, ¿no? Pero yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Que, bueno, siempre hagas un reporte de una manera, de una buena manera, ¿no? Y haciéndolo llegar a las personas debidas antes de tiempo, antes de que se produzca el ataque, pues eso es el Hacking Ético desde mi punto de vista. Muy bien, pues Juan Antonio, desde el tuyo, ¿coincides o qué? ¿Cómo lo amplías? Yo añadiría lo que ha dicho Germán, además, los Hacking Éticos son personas que intentan utilizar un activo para una manera distinta de la que fue diseñado. Es decir, saltarse, por ejemplo, las barreras de seguridad por un camino que no fue planteado por el arquitecto o por el programador que diseñó el dispositivo, ¿sí? Pues, has completado un poco la definición, pero valores en los que se sustenta, Juan Luis, a ver, esa lista, valores en los que se sustentan, ¿no? O sea, un poco la filosofía de la ética hacker. Hombre, la ética está basada en un elemento fundamental. La primera es la curiosidad y la investigación. El Hacker Ético es curioso por naturaleza. Es una persona que le gusta ver cosas, le gusta saber, le gusta también a veces improvisar y también, evidentemente, es un fanático de la seguridad y le gusta la seguridad. Lo que pasa es que a veces es que se distorsiona un poco la realidad. Es decir, la visión real de que el Hacker Ético, única y exclusivamente, lo hace a veces por dar a conocer un fallo de seguridad, por solucionar problemas a la gente y demás, a veces es porque hay gente que confunde el Hacker Ético con hacer el mal. Y ese es quizás a veces el problema. Pero realmente, al final, no deja de ser más que una persona curiosa que le gusta investigar y, evidentemente, algunos de ellos incluso hacen su oficio porque hacen test de penetración a organizaciones o porque investigan problemas de seguridad en productos muy conocidos, como puedan ser productos de Microsoft, de Apple y demás, y incluso de ellos también hacen un negocio. ¿Se le ha olvidado, Pablo, el maestro, alguna cosa a incluir en la filosofía? No. No, ha sido una buena definición. Al final, el Hacking es curiosidad, es investigar, es saber cómo funcionan los sistemas, qué tienen los sistemas, cómo protegen los sistemas de la información. Y, bueno, pues el término ético, al final, lo que nos da a nosotros es que lo ponemos de manera correcta con nuestro trabajo, ¿no? Porque hay personas incluso que se escudan en el Hacking Ético para realizar el trabajo, una empresa de paga, y no son éticos del todo porque realizan acciones que no están acordadas previamente o porque sacan información y luego hacen algo con esa información, o sea, van un pasito más para allá. O sea, que dentro de, o sea, es una delgada línea, es una línea muy agadita, eso de la ética, y el Hacking, al final, pues es lo que todo el mundo puede imaginarse y conocer. Es investigación, es curiosidad, es saber cómo funciona la tecnología, al final. Pues no porque, o sea, simplemente porque Google te ha establecido ahí, pero seguro que hay algo que todavía no han dicho ellos en toda esta definición para completar así. Sí, la verdad es que ahora lo tengo complicado para añadir algo más, pues bueno. Sí, sí, que yo también es importante destacar sobre todo la motivación. Es decir, como todos habéis dicho, el Hacker es una persona apasionada por la seguridad, por entender cómo funcionan las cosas, la tecnología, buscar una vuelta, otro punto de vista de cómo conseguir que todo funcione de otra forma. Pero el Hacker ético, digamos que la diferencia de otro tipo de hackers que pueden ser no éticos, es la motivación, ¿no? Es decir, disfrutar y hacer cosas con las que seguir su pasión, pero sin hacer nada ilegal, ¿no? Es decir, yo voy a disfrutar de mi pasión que es el Hacking y lo voy a hacer de una forma correcta, sin meterme en hacer nada malo, en hacer nada ilegal, y por tanto lo que puedo hacer además es ayudar a la gente, ¿no? Ayudar tanto a las empresas como a otras organizaciones y lo que se trata muchas veces, la mayoría de las veces, es de mejorar la seguridad. Con lo cual yo distinguiría entre White Hat y otros que denominan Black Hat, por ejemplo, aunque se confunda con la famosa conferencia. Es la motivación, que una es puramente económica, lucrativa directamente por el medio que sea, que sería el Black Hat, y otra motivación que es de pasión y, por supuesto, vivir y colaborar con, a mejorar la seguridad de los entornos que puede ser el hacker ético. Una preguntilla, Rafa. Antes de entrar en más términos técnicos, si yo tuviera que explicarle a mi abuela qué es el Hacking y mi abuela no habla inglés, ¿cómo lo haría? Pues el Hacking a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Juan Antonio, y yo estoy de acuerdo con él, en que la visión al final, aplicada a otros entornos, que no solo son los tecnológicos, es tratar de encontrar otra forma de hacer que las cosas funcionen de una forma que no es la esperada, ¿no? Eso puede ser traer cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero al final muchas veces se trata de eso, es decir, nosotros tenemos tecnologías y entornos que funcionan de una determinada forma, y el Hacking muchas veces lo que hace es tratar de averiguar cómo hacer que eso funcione de otra forma, ¿no? Que no es la esperada, o que no es la que un diseñador o arquitecto o programador ha pensado que debe funcionar así, ¿no? Entonces, pues muchas veces lleva a que los entornos, el software, los sistemas, no funcionen de una forma correcta, y que muchas veces pues lleva a fallos de seguridad y comprometer tecnologías, comprometer equipos, y bueno, todas las consecuencias que lleva a carrera. Yo creo que así lo entendería ninguna perfectamente. Y un fallo tremendo de seguridad, y es un reciente, creo que la llevo ante ayer, que se publicó, es el que se trata de compartir de Dropbox, ¿verdad? Digamos que eso sería un estilo práctico de lo que estáis explicando. ¿Alguien diseñó un sistema fantástico de compartir contenidos archivos? ¿Y ahora va? ¿Y se puede preguntar un poquito qué ocurrió con Dropbox, y ya lo dejamos también como aviso para la gente? Sí, además ya un poquito a colación de esto, quería comentar también, no sé si me adelanto con algún otro tema que se quería tratar hoy, pero el tema del Food Disclosure, de la publicación de vulnerabilidades, es que precisamente esa vulnerabilidad que se ha publicado, la conocía ya Dropbox desde el año pasado, y pues no ha hecho nada por solucionarla, hasta que se ha hecho público, hasta que se ha creado polémica, hasta que ha creado preocupación por parte de los usuarios y los medios de comunicación, en su eco de la noticia, hasta que ellos se han puesto manos a la hora para solucionar alguna vulnerabilidad. Pero sí, efectivamente, es una vulnerabilidad muy seria, y que además, los que a él hayan detectado, su filosofía, su forma, su perspectiva, a la hora de afrontar esa tecnología, es decir, bueno, vamos a ver qué pasa si yo utilizo esto de otra forma que no es la que me han dicho que lo utilice. Pues, a ver, bueno, tienes el mío apagado, Daniel, yo no te oigo. No sé, no lo que estaba diciendo, pero bueno, estaba, es que había abierto el frente con Dropbox, pero creo que vamos a entrar en el tema de ese apartado de la seguridad. Pero bueno, hemos hecho la definición de que la ética hacker y todo eso, pero estábamos hablando, ¿no?, de, vale, se distinguen entre los sombreros blancos, los sombreros negros, la fuerza del bien, la fuerza del mal, pero también hay un poco una definición de hacker y el cracker, porque el cracker sí que absolutamente va a hacer el mal y aprovecharse y todo ese tipo de cosas, y hacker es un término en el que la gente tiene muy mala forma, porque lo utiliza a veces mal, no hace la distinción entre blanco y negro. Pero bueno, hace la posición de terminologías, ¿no?, de lo que sí que sería un cracker o un sombrero negro. Por decirlo de alguna forma, ¿vale?, un hacker, ¿no?, de Black Hat, y uno que no, que es ético. Hacer mejor, o sea, habéis dicho los valores, pero la definición de lo que sería la persona. Incluso si os ponéis la etiqueta, vosotros, o sea, así, o como os descubrís, supongo que todos como éticos, lógicamente. A ver, ¿quién se lanza? Bueno, pues... Me lanza yo. El Black Hat realmente es una persona que en principio, sus principios, sus propios principios, no están pensados en el lado ético. Simple y en la mente tiene una inquietud de entrar en un sitio, entra y le da igual realmente la empresa que pueda ver detrás, el daño que pueda hacer y cualquier circunstancia. Muchas veces incluso vienen influenciados porque han sido contratados para realizar esa acción. Por ejemplo, el tumbar una web o entrar y robar una información. El principio ético en ese caso no existe. Quizás es la gran diferencia con el White Hat o el hacker normalmente. Aunque yo digo normalmente que cuando hablamos de un Black Hat, de hecho, estamos hablando siempre de un delincuente, es un ciberdelincuente. No tiene ningún tipo de ética en ese sentido. Y desgraciadamente eso es lo que da la mala imagen al resto de investigadores de seguridad, de analistas de seguridad y demás. Porque al final, cuando te hablan de que eres un hacker, lo están poniendo siempre desde el punto de vista peyorativo porque realmente es casi la visión general que se ha dado siempre. Alguien que entra, destroza, hace el daño y se va. Y le importa a tres pepinos lo que haya pasado en ese sistema. Sí, sí, estoy. Voy a tomar yo ahora la palabra. Sí, estoy de acuerdo bastante con Juan Luis. Al final, en términos hacker, pues hemos situado que es una persona que juega con la inteligencia al final, que tiene inquietudes, que tiene motivación, pero no tiene la intención de hacer daño, ¿no? Si no es más conocimiento que otra cosa el conocer cómo funcionan los sistemas. Y por otro lado, pues la persona o hacker, que es un medio negro, yo le llamaría más ciberdelincuente o delincuente a ese hacker que el hacker, por diferenciarlo bien y que la gente lo conozca. Y luego, bueno, cracker, pues sí que es una persona también que juega con ese conocimiento, pero para obtener un beneficio propio, ¿no? Al final es hacer daño o hacer daño, más bien ahora en día, hoy en día, pues es más buscando un beneficio propio. Ya sea porque está contratado por otro grupo o por otra persona o porque quiere sacar directamente un beneficio de su acción. Generalmente económico. De hecho, es que la propia definición de cracker lo dice. Cracker en inglés es romper, o sea, la gente que se dedica al cracking pues lo hace para romper, para romper un sistema, ¿no? Para penetrar y hacer algo malicioso. Pero vosotros que sí que os dedicáis a esto, sí que notáis, ¿no? Que la connotación de la palabra hacker, igual, da igual que le pongas luego la etiqueta de ético o lo que sea, sí que parece que, uy, un hacker, ¿no? Como siempre pensando en la parte negativa, cuando digamos... Delincuentes. Sí, quiero decir que notáis vosotros esa asociación, ¿no? Supongo, de primera manera. Sí, claro, eso también es un poco por los medios de comunicación también. Cuando se publica una noticia y el origen o hay que nombrar a las personas que han llevado a cabo esa intrusión o han llevado a cabo ese ataque, pues siempre se les nombra como hackers, ¿no? Dos hackers han entrado, han invadido, unos hackers han roto la seguridad, no sé qué, unos hackers han... Los hackers siempre los guían, ¿no? Exacto. Entonces, parece que... Luego ya la gente cuando le pone la etiqueta detrás de ético, pues ya no distingue, ya se queda con la palabra. El hacker ya parece que rompes todo, ¿no? Directamente. Y bueno, ¿qué conocimientos, ¿no? ¿Qué necesitaría saber un hacker para poder hacer su trabajo? Quiero decir, ¿qué necesita saber de programación, todos los términos informáticos? ¿Qué ámbitos debe controlar? Ciertamente. Yo creo que en algunos momentos lo que es el hacker ético, ¿vale? Juega un poco con su propia ética, ¿no? O sea, está un poco entre las cuerdas, ¿no? Yo creo que también para aprender qué tipo de conocimientos tenemos que tener, ¿no? Yo pienso que en algunos momentos es cierto que puedes llegar a infringir en algún momento la ley, es cierto, para aprender, pero tu ética posiblemente sea la que termine decidiendo qué hacer con esa información que tú tienes en tus manos, ¿no? Realmente decidir si esa información tan solo la vas a utilizar como aprendizaje propio o realmente la vas a utilizar para el mal, ¿no? Que en ese punto es el que yo veo realmente cuando estamos hablando de un hacker no ético, ¿no? Sí, pero los conocimientos que debe de tener, o sea, debe de saber programación, debe de saber de sistemas, o sea, todo ya entrando más en la formación que debe de tener un hacker. Pues aquí depende, Yolanda, de a lo que se dedique, o sea, no hay un hacker, digamos, todo en uno que se dedique a todo lo referente en el mundo de la seguridad, sino que hay hackers que se dedican al mundo del malware, otros al mundo del análisis de fórense digital, otros más al exploiting, a la ingeniería inversa, otros a auditoría web, pues cada uno en su campo para ser referente y poder dedicarse de una manera adecuada, pues tiene que tener el conocimiento de ese área en particular hasta un nivel muy alto. En general, ¿qué necesita un hacker? Pues unas dosis bastante altas de redes, de sistemas operativos, de programación, por supuesto, cuanto más lenguajes mejor, desarrollo web, en definitiva, todo lo necesario para poder dominar una tecnología. Porque lógicamente, si tú tienes que hacer una auditoría de un software, pues tienes que saber mucho más que el arquitecto y que el programador que lo ha desarrollado. Porque si no, ¿cómo vas a ver cómo de bien lo ha hecho y cómo vas a sacar sus fallos, no? Bueno, motivación también, mucha motivación. O sea, lo de la motivación y lo de la pasión es básico, ¿no? Pero quiero decir, una persona que se forme, ¿no? Con un curso, porque se van haciendo cursos, aparte de que tengan que tener todo ese tipo de cosas y depende de la especialidad que vayan a tener, ¿no? Cursos básicos para conocerlo del mundo hacker o introducirse. Creo que ahora estabais preparando también vosotros uno, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora desde Thing Security, en ese momento un poco publicidad, pues estamos lanzando desde Thing Security, Siderpia, Flu Project, SET y Lanzite, un curso de seguridad informática. Y bueno, consta de seis módulos, se va a durar ocho meses. Y bueno, aquí en el Hangout tenéis a Pablo y a Juan Luis, que son profesores conmigo en este curso. Y bueno, también hay algunos cracks como Ignacio Briones o Alex. Bueno, es un curso orientado a capacitar a un grupito muy pequeño de informáticos en un poco todo lo que pueda haber en seguridad informática. Vamos a ver módulos de forense, módulos de malware, módulos de auditoría web, módulos de auditoría de sistemas, redes. Bueno, es un poco contar todo lo que hay en ocho meses, ya os digo. Pero porque lógicamente la gente, lo que estamos diciendo, se tiene que formar en cursos así, ¿no? Porque vosotros tenéis que estar avanzados y lógicamente, o sea, hay que ponerse las pilas, hay que actualizarse constantemente en esto, ¿no? Quiero decir, no tengo mi formación y ya tengo mi titulito y ya está, sino que esto se actualiza como se actualiza toda la tecnología y hay que estar al día, ¿no? Algo así. Claro, eso es. O sea, todos tenemos que estar bastante al día. Todos los días estamos leyendo noticias, blog, con posts que publican investigadores, papers de investigación, de congresos. Bueno, un poco en cursos como el CASI, la certificación de auditoría de seguridad de la información, quedamos nosotros. Pues no hay un experto en seguridad que pueda dar todas las materias. Por eso nosotros desde este curso hemos buscado un poco a gente top one de aquí de España, de cada una de las áreas, y él imparte clases en su ámbito de expertise. Es un poco lo que venía diciendo, ¿no? No hay alguien que sepa de todo, pero sí que hay mucha gente que sabe de un área mucho y es lo que nos interesa en formaciones como esta. De todas formas también, me gustaría añadir que hay gente que yo he conocido que son muy buenos y son prácticamente autodidactas. Son casos, desde luego, particulares, muy únicos, pero hay gente que, oye, su pasión ha sido los donados todas sus vidas, se ha dedicado horas y horas a investigar cómo funcionan, y al final tienen un conocimiento técnico súper avanzado y son prácticamente autodidactas, no se han preocupado de titulaciones y todo lo demás. Es decir, que hay dos tipos de hackers, ¿no? Pero bueno, son los menos y desde luego para el resto de los mortales una formación como la que está comentando Juan Antonio es muy, muy útil y desde luego es la vía, todo pasa por ahí, por formarse y constantemente aprender y de todas las fuentes posibles. Muy bien, pues exacto, te iba a decir, Carlos, perdona que te había cortado. Venga, te toca. A ver, yo, esta pregunta es para Pablo. Y utilizando un símil musical, la pregunta es ¿qué hace un hacker como tú en un sitio como este? Y me explico. ¿Qué haces tú con Cheman Company en Telefónica metido? Y ahora explico el porqué de la pregunta. A mí me gustaría también que ahora abordarais la misión que el hacking ético, que el hacker, debe cumplir en la sociedad de la información, en la sociedad digital. Y nada mejor que empezar con Pablo diciendo pero chicos, ¿qué hacéis ahí vosotros? ¿Qué misión tenéis en Telefónica? Para luego enlazar o abordar la misión del profesional de la informática de seguridad, que tira hacia el hacking o incluso hacia la informática forense. ¿Qué misión debe desempeñar en el futuro de la sociedad digital? ¿Qué características especiales tenéis respecto a los que estudian ingeniería informática o sistemas y no se especializan en vuestro campo? Es decir, a mí me gustaría ya no definir solo el hacking como una actividad de seguridad especial, sino también como una actividad que tiene un papel muy importante que cumplir en el desarrollo de la sociedad digital. Pablito, te toca. Esto no te lo voy a preguntar el lunes, pero por aquí van a ir los tiros también. Sí, el lunes también nos vemos, sí. Yo luego ya hablaré de mi libro, pero ahora empezamos por aquí. Vale, pues vamos por partes. Primero, bueno, ¿qué hacemos nosotros en, como has dicho tú, Cheman Company y Levenpaz en Telefónica? Bueno, pues realmente, bueno, Rafa, también, Rafa, Germán, también. Sí, sí, también, también, también. Bueno, pues lo que nosotros hacemos allí, pues es todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido con los años, pues al final es traducirlo en productos de seguridad para poder proteger a las TIC, al final, ¿no? O sea, lo que tú estabas diciendo. Todas estas empresas o empresarios, pymes, grandes empresas, lo que sea, pues al final es darles una protección de todo el cibermundo que hay a su alrededor y que cada vez hay más amenazas y más vulnerabilidades, cada vez hay un crecimiento grande en esta vertiente. Entonces, lo que nosotros allí hacemos es dar nuestro conocimiento en forma de productos de seguridad para que la gente pueda estar un poco más segura. Ejemplos, te podría poner Latch, orientado a todo tipo de usuarios, ¿no? La identidad digital, al final todo el mundo tiene identidades digitales en Internet. Perdona, Pablo, ¿se podría decir que Latch es un producto que nace del hacking ético? ¿Del conocimiento del hacking ético? Sí. Vale. De las necesidades, de las necesidades que tenemos en el mundo digital. O sea, nosotros en el mundo digital, aparte de que estamos continuamente conectados a él, tenemos una identidad de eso, igual que tenemos una identidad en el mundo físico. Entonces, proteger nuestras identidades digitales es algo que todo el mundo, cuando está en su casa, pues quiere proteger su casa, ¿no? Pues nosotros queremos proteger nuestras cuentas que tenemos en Internet. Al final, nuestras identidades. Entonces, Latch nace con la necesidad de dar una solución a este problema. Estábamos con la pregunta de cuál es la misión social, ¿no? Que el hacking, que los hackers pueden cumplir en la sociedad digital. Y Pablo, la verdad es que la primera parte de la pregunta la has respondido fenomenal. Luego ahora la hago la extensiva a todos, porque evidentemente con los conocimientos que tenéis podéis completarla. Pero, para completarla, os lo decía porque antes de ayer nos desayunamos con una noticia, quieras que no, impactante, del Ministerio del Interior oficial, que dice que el 95% de los delitos relacionados con Internet quedan sin resolverse. La verdad es que cuando estas cifras las publica el Ministerio del Interior y se quedan tan anchos, pues todos decimos, ala, pues qué bien, ala, qué interesante, ¿no? Pero, claro, para los que vivimos la seguridad en el día a día y los que, como yo, nos comemos todos los marrones de los niños, que es algo descomunal, es muy preocupante, ¿no? Y seguramente también marca una de las funciones que de aquí en adelante todo el profesional del hacking va a tener que cumplir, ¿no? Y es o cumplir o va a poder cumplir o hay un campo importante profesional para vosotros. Y es que no se puede quedar uno de brazos cruzados cuando el Ministerio del Interior dice que el 95% de los delitos informáticos quedan sin resolver, ¿no? Pablo, te completo la pregunta para ya también dar entrada tanto a Germán como a Juan Luis, como a todos, porque yo creo que es una pregunta que tiene mucho contenido, tiene mucha mía. Bueno, pues al final, sí, todo el mundo que tiene una profesión al final tiene una responsabilidad, una responsabilidad social, y nosotros somos conscientes de que tenemos que, en la medida posible, concienciar al resto de la sociedad y intentar hacer ver que hay unos peligros, unas amenazas en Internet, que al ser un mundo tan nuevo, en sentido de que ha llegado a tanta gente hoy en día, pues hay unos peligros desconocidos por muchas personas, ¿no? Y que, claro, cuando ocurre un delito, como decía la estadística, pues muchas veces ni se denuncian ni se ponen en comunicación con los cuerpos de seguridad, simplemente por desconocimiento de que ha sido víctima de un delito o porque no sabes cómo afrontarlo, porque muchas veces la sociedad no sabe lo que es un ciberdelito. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que nosotros tenemos que concienciar y educar a la sociedad en estos términos. No sé qué opinan mis compañeros de... Yo tengo una opinión muy particular en este sentido, y es que en España realmente no estamos para nada concienciados. La seguridad se entiende desde el punto de vista, sobre todo de las empresas, que no es un factor habilitador de negocio. Es decir, la seguridad no te va a dar negocio, con lo cual, ¿para qué invertir en algo que no te va a mejorar el negocio? Aunque sí es cierto que si no inviertes en seguridad, seguramente pierdas el negocio, que es lo que está pasando. Las empresas invierten lo justito, pues adquieren un antivirus, en algunas ocasiones montan un firewall y ahí se quedó. ¿Qué pasa? Que cuando sufren un problema, no tienen habilitados los medios ni los mecanismos para saber de dónde procede el problema, de cómo hacer una investigación, a veces vas y te contratan, vas a hacer la investigación forense y dices que no hay nada donde rascar. Y al final se queda el problema en ese mismo sentido, que no hay dónde buscar una solución, no hay dónde saber dónde se ha originado el problema, porque básicamente no hay dónde buscar. Y ese sí es un problema. Es decir, tenemos que afrontar muchas veces el sentido de la seguridad desde el punto de vista también de la responsabilidad de la empresa. La empresa no se puede cruzar, no se puede quedar con los brazos cruzados simplemente por el hecho de que, bueno, ya aplicaré algo. Y al final somos tan reactivos que cuando tenemos el problema encima y ya nos ha pasado, no podemos hacer nada. Es decir, para el 90% es totalmente real porque es la circunstancia que está pasando. Es cierto que en parte es coyuntural. La situación económica no ha sido positiva. Las empresas no han podido invertir, no quieren invertir. Y están invirtiendo en el activo del negocio. Pero es cierto que cada vez el problema va a ir a mayor, sobre todo por la competencia entre negocios y demás. Pero bueno, es cierto que es un problema, sobre todo, que tiene España, que en otros países, sobre todo en el norte de Europa, no es tan acusado como aquí. Oye, Rafa, y un poco con Malicia. ¿Da que pensar que al tiempo que se publica esta noticia aparezca que detienen y procesan, imputan y le pillan al que estuvo insultando y poniendo a parir a la delegada del gobierno? Es decir, Juan Luis nos ha hecho la introducción a nivel empresa. A nivel particular es ya solo una cuestión de inversión, una cuestión de que a lo mejor el ciudadano está desprotegido. No porque Cristina Cifuentes, porque sea la delegada del gobierno, tiene más medios, que los tiene y también está más expuesta, sino porque a lo mejor también nos olvidamos que la persona individualmente considerada está bastante desprotegida respecto a los delitos informáticos. ¿No? Perdón, empezar como, si, estándado en mute. Sí, yo creo que, bueno, efectivamente yo creo que es un problema de que no se puede abarcar ahora mismo actualmente, según está todo el entorno, toda la legislación, pues la cantidad de delitos que se cometen. Es decir, cada vez que una red wifi es atacada, pues eso es un delito. Porque alguien está accediendo a un sitio de forma ilegal y no autorizada. Todo eso no se denuncia. También es incluso muy difícil de estimar la cantidad de delitos que se hacen para ver los que no se denuncian. Cualquier tipo de amenaza por Twitter, efectivamente, es también otro delito. Y no son delitos muy tontos ni básicos. Son delitos bastante tipificados, bastante graves. Entonces, bueno, pues yo creo que directamente hoy en día es algo que no se puede abarcar. Es totalmente imposible. Bueno, si referente a esa noticia, pues, bueno, no sé si será mejor o peor, pero en este caso parece ser que sí, que, bueno, se ha afectado a una persona más influyente y eso ha llevado a cabo, pues, a que se tomen las medidas oportunas. Pero, bueno, que el tema, yo creo que siendo así o no, no sé, yo creo que el tema es lo que hoy en día no se puede abarcar a tratar de, no sé, yo creo que la solución pasa por otra, no sé, o cambiar la legislación o asumir todo el enfoque. No sé, la verdad es que es un debate interesante. Oye, y no sería, a lo mejor, también siguiendo un poco con la malicia, ya no me callo, ya no hago más preguntas, pero a lo mejor, es que ahora os contamos, os cuento una anécdota que me pasó con Juan Antonio, que la vivimos en directo. ¿No sería, a lo mejor, bueno, miraros, mirar al hacking, ver qué proponéis, qué respuestas dais? Es decir, porque estamos hablando de un problema que parece que aceptamos como una realidad y no sería, en este caso, pensando también en la función social que puede cumplir el hacking, no deberíamos preguntaros a vosotros, igual que Juan Luis nos ha dado una respuesta de las empresas, también a nivel de diseño del sistema de seguridad. Y la anécdota os la cuento. Con Juan Antonio Pablo, no sé si estuvo en aquel evento del CEU, pero nos encontramos al subsecretario de Justicia muy contento porque había metido un estudio sobre interceptación policial en la comisión de expertos que estaban con el nuevo código penal y ni siquiera sabían que Juan Antonio y Pablo habían diseñado el troyano FLU. Es decir, que en muchas ocasiones vivimos de espaldas, la sociedad vive de espaldas, aquellos profesionales que, como en este caso podéis ser considerados vosotros, que pueden aportar mucho en el análisis de este problema, ¿no? Juanan, te toca. Aquí va asignando, Juanan tiene el micropagado, va tirando la pelotita, ¿no? Cuando todos sabemos, lógicamente, que los delitos y todo va por delante del cambio de las leyes. O sea, eso lo tenemos asumido y que, vamos, que aparece, que va todo tan rápido que no da tiempo. Pero bueno, nada, que está en tu patio la pelota, Juan Antonio. Bueno, mi patio no es de Pablo, que lo ha hablado. Es de Pablo. Sí, muchas veces lo que pasa es que, no sé si por desconocimiento, ¿por qué? Pero al final no se pregunta a las personas que, de verdad, o tienen el conocimiento o tienen algo que decir en ese momento, ¿no? También un poco volviendo al hilo de la pregunta anterior, y ahora sí que volvemos a esto. No he leído la noticia del Ministro del Interior, pero bueno, dentro de ese 95% que comentabas, Carlos, imagino que hay una gran parte de los delitos que serán correspondientes a descargas de contenidos ilícitos de internet, ¿no? Sí. A piratería de música, a piratería de películas, y bueno, yo no soy purista, no soy abogado, pero bueno, son delitos menores, ¿no? No se dice que la mayoría, que ese 95% de delitos que queden impunes, que sea todo extorsión, que sea todo hacking de sistemas, ¿no? Imagino que estarán incluidos toda esa descarga de contenidos ilícitos que al final no se llevan a juicio, ¿no? Porque son delitos menores y no tiene mucho sentido, ¿no? El mayor grupo es el de fraude informático, Juan, fraude informático 26.664 delitos en el año 2013, es el acceso a interceptación ilícita a 1.805, falsificación informática, va subiendo, todo va subiendo, delitos sexuales estamos 768, delitos contra el honor casi 2.000, amenazas y coacciones 9.000, la tipología es enorme, ¿eh? Sí que el más gordo, el paquete más gordo es el de fraude informático, son 26.000, pero hay de todo, ¿eh? Lo que queda para que vaya subiendo la tasa de delitos y vamos, y en cuanto llegue, que el otro día tuvimos la charla aquí en Hanautón, lo del internet de las cosas que ya se multipliquen por tropecientos millones todos los aparatos que puedan estar conectados a internet, entonces ahí vamos, o sea, tela de trabajo también, ¿no? Si el Big Data va a explotar por ahí, creo que en seguridad informática hay que ponerse las pilas y mucho, ¿no? Sí, y además es que con lo del internet de las cosas y que todo va a estar interconectado, pues el problema es mayor. Ahí dio Pablo y mi compi Carlos también una charla bastante chula en la Universidad de Juan Carlos, representando a Fluproyo del internet de las cosas, si Pablo quieres contarnos algo. No, bueno, pues que contábamos lo que hablaron aquí el otro día, ¿no? Sobre el tema, sobre el internet de las cosas, pues que el mundo que nos llega, si hoy en día creo que estamos en dos dispositivos por persona conectados a internet, entre las cosas lo que nos dicen es que vamos a tener unos nueve, ¿no? Que si vamos a tener el despertador conectado a internet, la nevera, el coche, o sea, al final, va a estar una persona súper conectada a internet. El protocolo PV6, que eso Rafa os puede contar un montón, también va a ayudar a que esas conexiones sean, pues, prácticamente directas y, bueno, tener este boom de tecnología, pues estamos más expuestos, estamos muchísimo más expuestos. Entonces, lo que tiene que saber la gente es que con este nuevo boom, pues, la seguridad está mirada con lupa. Y lo que nosotros mostramos en la charla es que realmente el internet de las cosas se está haciendo y la seguridad no hay empresas que estén teniéndolo en cuenta, ¿vale? Hay alguna como Carriots que sí que está teniendo en cuenta la seguridad, que sé que lo está teniendo en cuenta, pero hay otras que están haciendo internet de las cosas y la seguridad no la tienen en cuenta. Sí, la semana pasada tuvimos aquí de Carriots. Sí, a Javier Pastor de Carriots lo tuvimos aquí la semana pasada, sí. Perdón, Antonio. No, un poco en hilo de lo que estás comentando. Y recuperando lo del chat anterior, que no lo hemos podido etiquetar, pero afortunadamente la hemos podido copiar, hay una preguntita, yo voy a calificar personalmente de incómoda, pero creo que interesante, porque está en la mente de mucha gente. La formuló Ramón Galaguer y directamente dice, ¿qué hay de cierto en ese mito de que los propios hackers que trabajan para antivirus acerca de que son ellos mismos los que generan ciertos problemas de seguridad? Lo he leído tal cual, ¿eh? A ver, el mito ese es un mito, ¿se va a pasar algún caso que haya salido a la luz? ¿Qué comentáis de este tema? Bueno, aquí hay un poco de mezcla de cosas, pienso yo. Hay un mito por ahí, de hecho salió, recuerdo en la otra, cuando estamos en la otra, en el anterior Hangout, que estuvimos también Juan Antonio y yo, y que se hablaba de que si las empresas de antivirus desarrollaban los virus para generarse su propio negocio. Y claro, es posible también que haya mucha gente que esté contratada simplemente para generar virus y generar negocio con ello. Es cierto. Yo añadiría, perdón, que entonces, un poco en modo irónico que se están pasando, no crea problemas, precisamente con la noticia esta que ha salido hace poco de que si, el director ejecutivo creo que es de Simantec, ha salido diciendo que, bueno, el modo en el que actúan los antivirus hoy en día está casi acabado y, bueno, ha sido noticia porque es el primer representante de una casa de antivirus el que ha hecho esa declaración y ha cuestionado realmente la eficacia de los antivirus hoy en día. Entonces digo que sí, que bueno, que un poquito como nota de decir, oye, pues si son esos ellos los que están generando esos problemas, creo que se están pasando, ¿no? O sea que, perdón, perdón, sí. Nada, bueno, en ese sentido, yo no pienso que sean hackers, evidentemente, es otro tipo de gente, pero que es cierto que detrás de esa filosofía inicialmente del hacking ético siempre ha habido algo en cuanto a mito por el hecho de que te descubro una vulnerabilidad como empresa y yo te lo puedo resolver. Es decir, hay veces que realmente no es que esté generando directamente el problema, es que te descubro el problema y yo te ayudo a resolverlo. Evidentemente puede haber como fin de un negocio, pues sí, efectivamente. ¿Ético o no? Evidentemente dependiendo ya de la moral de cada una. Pues quería aprovechar para dar paso a otra pregunta también que nos ha llegado a través de Google+, que la fórmula Juan Carnero, que pregunta, ¿cuál es la bolsa de trabajo para los hackers en las empresas? ¿Realmente les importa a las empresas contratar públicamente hackers para tapar su seguridad o pedirles que busquen información de otras empresas? ¿En otras empresas? ¿Qué opináis? ¿Cómo está el mercado de trabajo de los hackers? O sea, yo creo que lógicamente, o sea, que contraten públicamente un hacker, ¿por qué no? Si lo que están contratando es seguridad y examinar la seguridad, porque una de las cosas que se realizan o realizáis los que os dedicáis al mundo de la seguridad informática son los test, ¿no? A la hora de evaluar, lógicamente, los pentests, a la hora de evaluar cómo está la seguridad en esa empresa. Entonces, contarnos un poco todo esto, lo que pregunta, ¿realmente contratan, no contratan? ¿En qué consiste lo de los test que hay que realizar? A ver. Pues, evidentemente, contratan y contratamos, porque desde mi empresa contratamos hackers, ¿no? Al fin y al cabo, viene al hilo de la primera pregunta que hicimos en el Hangout, y es, ¿qué es un hacker? Un hacker es un investigador de seguridad. Por tanto, no están contratando delincuentes, ¿no? Que es un poco donde parece que va la pregunta. Están contratando investigadores, al igual que puede ser la rama de la bioquímica, de la medicina, cualquier rama, pues, de la informática, en este caso, de la seguridad informática. Y está claro que contratar un hacker es algo que se debe realizar, ¿no? Porque si no, ¿quién va a securizar tus sistemas? Pues, saben que sea experto en cómo funcionan esos sistemas internamente, ¿no? Y, obviamente, cuando se contrata a un hacker, pues, se buscan referencias, ¿no? Aparte de buscar, por supuesto, qué certificaciones tiene, si tiene o no carrera, si tiene papers publicados, si tiene, pues, alguna vulnerabilidad que ha detectado en Windows, en, pues, no sé, los distintos fabricantes que las tiene publicadas, ¿no? Pues, todo eso da valor a la hora de buscar a una persona con unos conocimientos altos en una materia y que te interesen, ¿no?, para poder securizar tus sistemas o para poder contratarte para aprovechar consultoría, auditoría, forense, bueno, las distintas cosas a las que se dedica cada una de las empresas. Sí, mi compañera tiene el micro apagado, creo que si le apetece a Germán, no hay que completar la pregunta, que hablamos de lo que es el pentest. Sí. Bueno, yo opino que un pentester, básicamente, es un puesto de trabajo, ¿vale? Realmente, realizar un pentesting es eso, tratar de buscar esas fallas de seguridad que, pues, bien, pueden ser, no sé, un pentesting web, un pentesting tanto en sistemas operativos, hablando de vulnerabilidades, no sé, el tema de los 0 days, que de hecho todavía no ha salido, ¿no? Esos fallos de seguridad que salen de día a cero, bueno, pues, realmente un pentester tiene que estar actualizado, realmente saber un poco, un poco, un poco de realmente lo que está saliendo, ¿no? La autoridad, todos los fallos, los parches, y tratar de aplicarlos dentro de este tema del pentesting. Un pentesting, básicamente, es eso, buscar vulnerabilidades, explotarlas, y dar a conocer a la empresa cuáles son sus fallos, ¿vale? Oye, Germán, ¿no fuiste tú, quién de vuestro equipo fue el que hizo un pentesting de la SmartLG? ¿No fuisteis vosotros los que descubristeis que la televisión nos espiaba? Eh, no, yo no fui. Pues creo que fue alguien de... O no lo quiere decir públicamente, igual fue, pero no lo quiere decir, ¿no? Salió en el blog de Chema, me parece que salió en el blog de Chema, yo es que ya no lo recuerdo, creo que fue así. Igual vas a apagar su cámara web y ¡pum! De pronto... No, 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 nada más de... ¿No fueron de security by default? No acuerdo, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, independientemente de que fueran unos u otros, lógicamente, ¿no? Una de las... Lo que está todavía un poco en la filosofía, y es un tema también a plantear, porque, a ver, los hackers se destinan, ¿no? O pasan mucho tiempo, lógicamente contratados, pero también a lo mejor por afición, detectando esos fallos de seguridad, ¿no? Hasta los niveles donde hemos dicho, o sea, donde ya la ética ya responda para que accedes a esos niveles de seguridad. Pero parte de la filosofía que es detectar esos niveles de seguridad para hacerlos públicos y poner encima de la mesa esa vulnerabilidad, o también es para detectar ese fallo, pero no hacerlo público, sino yo que sé, hablar con las empresas o lo que sea, para no hacer una alerta. Porque también ahí hay un poco, ¿no? O sea, en la filosofía hacker también es un poco por el bien de la comunidad o no necesariamente. ¿Tomo yo la palabra? Sí, lógicamente. Adelante. Bueno, pues lo que hay que diferenciar es bien si estamos primero en un trabajo o, bueno, o sea, si estamos contratados por una empresa para hacer, pues, una auditoría o un pentest y las vulnerabilidades, lógicamente, que saquemos de ahí, pues, no van a ser públicas, ¿no? Lógicamente se van a reportar a esa empresa, se le va a recomendar cómo solucionarlas y, bueno, ellos pondrán en su toma de decisión lo que vayan a hacer con ellas, ¿no? Pero, bueno, ya al menos lo conocen y saben lo que les puede pasar. Habéis juntado otro tema que es cuando un investigador de seguridad está por su cuenta, investiga un software para ver si existe vulnerabilidad. En este caso, si un investigador de seguridad descubre una vulnerabilidad, lo ético, valiendo el tema que abordamos, lo ético sería ponerse en contacto con el fabricante y darle a conocer este problema, ¿no? Como investigador. Porque tú no te quieres lucrar, tú no quieres sacar el beneficio de ello. Entonces, el fabricante, si te hace caso, pues, te dará las gracias, te puede recompensar económicamente o no, eso ya cada uno. Y, pues, si hay un holofame, pues, saldrá este publicado en él. Un holofame, pues, luego tratamos el término para los que no lo sepan. Luego, el no ético, ahí es la delgada línea que hablábamos antes, pues, el no ético igual dice, bueno, pues, si el fabricante no me hace caso, pues, yo cojo y lo hago público y hago daño, ¿no? Realmente hago daño. Pero es otra postura que algunas personas ven bien para que el fabricante se vea obligado a parchear la vulnerabilidad, el fallo. Entonces, ahí es un debate que me gustaría también que cada uno de mis compañeros diera su opinión sobre esa delgada línea. Yo, si también me gustaría añadir algo, y es de la parte profesional de pentesting, cuando se hace una auditoría de jaquín ético, a una empresa, digamos que también puede haber una pequeña diferencia, ya que esa empresa, esa corporación, lo que pretende es que haya detrás una metodología y un trabajo serio y profesional. Y eso muchas veces es lo que también busca la empresa cuando contrata a un profesional con el nombre de hacker y para hacer un pentesting, con unos resultados que sean provechosos e interesantes para la empresa, ¿no? Entonces, quiero destacar también eso, que no se trata solo de detectar una orilla a lo bestia y a lo burro, como con un único fin de conseguir acceso a una máquina y todo lo que eso conlleva, sino que muchas veces las empresas, lo que buscan son profesionales que sean hackers, pero que también conozcan una metodología que sean unos pasos que son los que se componen, pues, hacer una auditoría en condiciones y, bueno, pues, esa también puede ser la pequeña diferencia entre lo que puede ser un pentester, un hacker, que trabaja para una empresa o alguien que, bueno, se dedica a otros fines un poquito más directos y más maliciosos. O sea, que lo que está diciendo es profesionalidad absoluta, claro, en vuestra profesión. Sí, sí, por supuesto. Ahora, algo que también quería hacer notar, que, bueno, que ya lo que decía, que si las empresas contratan a hackers, lo que en la pregunta anterior, que, por supuesto, que además son puestos que actualmente, por suerte para nosotros, están bien valorados y, bueno, por supuesto, somos personas de un nivel técnico muy elevado y, por supuesto, se valora muchísimo la profesionalidad de cara a, por supuesto, todos los resultados se presentan en un informe que el cliente, que la persona que ha contratado sus servicios de pentesting debe ser capaz de entender de forma clara y concisa y eso también es importante. Es decir, no solo detecta alguna habilidad al burro, como ya digo, sino que lleva detrás todo su proceso de documentación, de información, de, por supuesto, profesionalidad. Pues, lanzando todo eso de cómo han salido las televisiones inteligentes, los pentesting y todo eso, están preguntando en Google+, a ver, que lo pregunta Sergio en review, que si existe alguna herramienta de pentesting a la televisión en Smart TV al público. Ya, es como... Creo que se ha mezclado varios términos, creo. Sí, no, hay una curiosidad en esto. No sé si sabéis, pero algunas Smart TV son Android realmente. Es decir, como cualquier otro sistema Linux, puede ser auditado como cualquier otro elemento. Incluso hay hasta neveras, que también llevan sistema operativo. De hecho, ha habido un análisis reciente en el cual una nevera participó en un ataque de spam y apareció como algo curioso y anecdótico, simplemente porque alguien había realizado una vulneración sobre esa nevera y desde esa nevera se había utilizado como plataforma para lanzar spam. anecdótico, pero bueno, es curioso del internet de las cosas. Sí, sí, o sea, pero es que volvemos un poco a lo mismo, es que van a ser muchos millones de aparatos conectados, o sea, vas a estar haciendo ahí un cordero al horno y realmente está mandando el correo spam o en las redes sociales está publicando, o sea, va a ser un conglomerado de todo, directamente. O sea, que sí, que no, que se le puede decir que sí, que podría ser, ¿no? Sí, en cierto modo, algunas llevan sistemas operativos, pues como pueden llevar los smartphones y demás, evidentemente a algunos se les puede hacer una auditoría, tienen direcciones IP y tienen todos los componentes para poder hacer un análisis. Por lo cual, evidentemente, habría herramientas que se permiten, igual que hay sistemas SCADA, que hay herramientas especiales contra ellos, pues en un momento determinado, evidentemente, será algo que habrá que tener en cuenta a medio o largo plazo. Sí, mucha gente descuida el antivirus en un ordenador, dile que ponga un antivirus en la nevera, en el lavador, en la plancha, en el coche, en todo. Muy bien. Pues a ver, no sé quién atacaba así. ¿Atacaba a Juan Antonio o atacaba a mi compañero Antonio con una pregunta? No sé. Claro, ataco. Al final, un poco en la línea de lo que comentaba Jorge Luis, en la Smart TV al final, ¿cómo se conectan a Internet? Pues a través de nuestro router o por Wi-Fi o por un cable. Y como todo cacharro electrónico conectado al router, vamos a poder sniffar ese tráfico, monitorizar esos paquetes de datos y ver su contenido. Por ejemplo, yo sí que estoy investigando en las televisiones Toshiba y las televisiones LG, el Smart TV. Bueno, las Toshiba, las comunicaciones van cifradas por TLS, en LG no. Y bueno, como son paquetes abiertos, no están cifrados, pues vamos a poder monitorizar su contenido. Por ejemplo, en las Toshiba, me acuerdo que estaba mi chica viendo una película a través de Internet, y bueno, es muy fácil de negar el servicio, ¿no? Que puedes interceptar estas comunicaciones, pero al final es un cacharro conectado a Internet. Directamente. Pues, Rafa, tienes el micro silenciado. Silencias el micro. La segunda vez, me acabo en elche, no aprendo. Perdón. No, yo así rápidamente decir que bueno, para este tipo de cosas que a la gente le puede gustar mucho, que son divertidas, este tipo de mostrar vulnerabilidades de forma real, de forma práctica, desde un nivel un poquito más técnico, más entrando en detalle, pues bueno, todos conoceréis las famosas conferencias de seguridad distintas que hay en España, donde los hackers de distintos entornos pues se reúnen varias veces al año en distintas conferencias. para compartir conocimientos y bueno, pues me gustaría también destacarlo y también aprovecho para hablar de las navajas negras que serán a finales de verano y que está abierto actualmente el Call for Papers, que es el plazo que se da a los participantes para presentar sus propuestas y decir y que cuente a la organización de esa conferencia qué es lo que es capaz de contar para qué valores si merece ser presentada o no. Y bueno, pues las navajas negras son en Abacete y bueno, pues lleva un poquito de dos años este año será la cuarta edición pero bueno, poco a poco ya se está haciendo su renombre y la recomiendo para que cualquier persona que esté interesada en el hack inético y el pentestin y la seguridad en general que se acerque y que le eche un vistazo porque se tratan muchos de estos temas que pueden resultar muy interesantes para quien le interese en estos asuntos. De todas formas, y es verdad que hay que estar atento a todo este tipo de evento porque es una de las poquitas posibilidades que hay de formarse en la profesión, ¿verdad? Bueno, yo las conferencias no lo veo tanto de formación, o sea, no lo veo tanto como un curso porque suelen ser charlas o ponencias no muy largas de 40 a 50 minutos incluso 20 minutos en las que, bueno, pues se va muy directamente al grano y requiere que, bueno, pues según el tipo de audiencia o de conferencia incluso, pues contar algo novedoso o contar algo para que es una noticia o algo que se ha descubierto, algún resultado, el resultado de alguna investigación, no lo veo tanto como formación sino como estar al día de lo último que se está descubriendo, que se está detectando y de las últimas novedades que afectan al mundo de la seguridad y al test y no a las vulnerabilidades. Hay una que antes se me quedó en el cintero y que no quisiera dejar pasar la oportunidad de plantearla. Se habla mucho de activismo, de antisistema y en dos términos parecidos. Y he leído por ahí algo del hacking altivista o del hackativismo que es una palabra bastante complicadita. ¿Es un peligro real la actividad cracker? Vamos a distinguir. para la sociedad actual o, bueno, es un mito más. Pues yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Es que últimamente, bueno, en varios foros, en veras noticias se ha hablado de activismo y de, bueno, distintas organizaciones tipo Anonymous que reclaman o reclaman la autoridad de determinados ataques sobre páginas web de entidades públicas o páginas web de empresas siempre con un fin y una motivación que no es simplemente la de fin lucrativo sino, pues, otras motivaciones que podrían ser más ideológicas, ¿no? Pero, bueno, que no sé, el debate yo que tampoco sé si sabría contestarlo claramente es si todas esas campañas de ataques y todas esas entidades en un nuevo movimiento que hay realmente tiene un impacto serio y grave para prestarle la atención mediática que muchas veces o se le da o quizás sí, no lo sé, yo no lo veo todo, claro, desde luego es algo que está en auge y va a seguir aumentando y está ahí y está levantando la preocupación y ahí obteniendo el foco de mucha gente, de muchas entidades. Y la gran pregunta, a ver si alguno se atreve, ¿realmente dependemos tanto de internet y del software que alguien que detectara o se organizara un grupo de una forma determinada podría poner su manera un serio problema para el sistema de la sociedad, ¿para cómo es la sociedad actualmente? ¿O es todavía ciencia ficción este peligro? No está tan lejos el día, yo creo que lo tenemos ahí ahora mismo, el que pueda dominar múltiples sistemas informáticos, el que pueda dominar comunicaciones o el que pueda dominar la conexión a los bancos, ciertamente modificaría mucho la forma de entender que tenemos ahora mismo la vida. Hay que tener presente que a día de hoy no es que la necesitemos urgentemente, pero utilizamos internet casi sin quererlo y sin conocerlo. Las comunicaciones de los bancos, las comunicaciones que utilizamos a día de hoy con los móviles, cualquiera que pueda tener o tomar cierto control de una parte aunque sea pequeña de internet tendría un control muy alto sobre una buena parte de la sociedad, con lo cual es cierto que a día de hoy hay un control. Ahí está detrás la NSA y todo el revuelo que se ha montado y supuestamente había una parte solamente de control de la información que no están controlando todo internet, pero es cierto que el poder que puede llegar a dar el tomar cierta parte del control quizás hasta a día de hoy solamente se había conseguido por guerras y de ahí es el término de dónde entra la ciberguerra porque es la siguiente guerra, es el siguiente espacio donde se va a empezar a afrontar la lucha por ese control que puede haber de toda la información. Desde luego hay Pablo y Juan Antonio que sí que tienen algo que contar, ¿no? En la última charla de la RUTED estuvieron hablando de ello y fue muy, muy interesante de lo que contaron. Bueno, por resumir un poco lo que comenta Rafa para que la gente lo sepa los menos expertos en la materia pues lo que ha conseguido internet y la tecnología y el coste de la tecnología el bajo coste de la tecnología es que es realmente equipararnos un poco a todos es decir ahora los grandes no tienen por qué tener un control sobre los pequeños porque los pequeños pueden agrupar tecnología o conocimiento incluso y hacer y combatir a los grandes ¿no? Bueno, quitando a Estados Unidos que eso va un poco a parte pero por tema de comunicaciones como comentaba Juan Luis antes y bueno si quien gobierna las comunicaciones al final es el que va a manejar todo esto en términos de ciberguerra pero opinando eso al final el que consiga ocupar tecnología conocimiento y lo que nosotros presentábamos en esta charla era un poco como los ciudadanos podrían colaborar con su tecnología porque al final como he dicho antes tenemos dos dispositivos por persona en el futuro tendremos unos nueve por persona conectados a internet toda esa tecnología se puede agrupar y utilizar para un fin en términos de ciberguerra por ejemplo completando lo que he comentado Pablo es que ahora mismo se están vendiendo mil millones de smartphones al año imaginaros lo que sería que un gobierno o una entidad privada controlase mil millones de teléfonos móviles o sea es que podría controlar las cámaras de todos los ciudadanos los micrófonos de todos los ciudadanos todas las comunicaciones todas las conversaciones que escriban o sea tendría un control absoluto de todas nuestras vidas bueno ciertamente yo sí que yo sí que veo un o sea un problema grave con el tema de la ciberguerra y con sobre todo con estos grupos activistas ¿no? o como los grupos de activistas como LUNSEE como Anonymous más que nada dentro de esos grupos que son tan grandes que hay miles de personas ¿vale? hay pequeños grupos organizados que ciertamente sí que sí que conocen ¿vale? internet subneabilidades ciertamente hay hackers ¿vale? y luego por detrás hay un montón de gente que está en contra de la política de ciertas empresas de páginas web un poco de todo ¿no? en el momento que se organiza un ataque o algo por el estilo hay gente que lógicamente sabe de qué manera es atacar y otros que simplemente están ahí pues para hacer para hacer ruido ¿no? la gente que va a hacer ruido lógicamente son más hay muchas personas que hacen ese ruido ese ruido por ejemplo es tan sencillo como coger una aplicación ¿no? descargarla darle a atacar a un objetivo y lo que estás haciendo es una denegación de servicios estás enviando paquetes y realmente no tienes por qué saber nada de seguridad informática tan solo es una comunicación tú quieres llevar a cabo en contra de una empresa de cualquier sitio ¿no? y yo creo que sobre todo la ciberguerra las amenazas vienen pisando fuerte por ese tipo de personas aquellas que tan solo se quieren manifestar y no tienen ni idea de nada de seguridad informática es posible realizar un ataque sin tener ni idea y ahí está yo creo el peligro me gustaría ah sí a mí me gustaría un segundo Carlos si no te es porque hay una aquí detrás que va perfecta con lo que acaba de comentarnos Germán y la formula Juan Carlero y es ¿qué opináis sobre el control que ejercen las perdón he cogido la que no era pero bueno es de otro usuario ahora lo localizo la etiqueta ¿qué opinabais vosotros sobre las divisiones que están organizando los diversos gobiernos en previsión de una posible guerra cibernética? enseguida la localizamos ¿alguien se anima a responder? ¿o es cierto realmente que se esté organizando ese tipo de ejércitos entre comillas? sí es cierto sí porque bueno contesto yo primero y luego es cierto porque ahí están las las cifras de Estados Unidos y China que tienen miles de millones de dólares en defensa y tienen equipos hackers bueno hackers expertos en seguridad trabajando para la seguridad de su país al final entonces realizan ataques a otros países hacen ciberespenaje realizan ciberataques en temas de generación de servicio y eso es algo real y que no esconden tampoco Estados Unidos no esconde eso si nos vamos a pasar el ámbito local pues también nos estamos preparando en España no a ningún nivel porque lógicamente no tenemos los recursos económicos para llevarlo a cabo pero España se está preparando también para eso lo que sí les conozco es en qué estado estamos aquí internamente no sé si mis compañeros conocen algo más que yo pero tampoco creo que es relevante en este punto pero bueno sí que se están preparando Pablo creo que se da eso que se están preparando porque justo justo en el momento en el que están diciendo se están preparando Pablo estaba entrando por Twitter una o sea una pregunta ¿no? de Casico de mucho citar a ciberguerra muy difuso todo claro tampoco somos expertos ciber vamos puestos en estos términos lógicamente entendemos mucho pero no hasta un punto no está centrada la charla simplemente en el término de la ciberguerra pero claro está preguntando pero nada en concreto ¿cómo está en España? ¿cómo está en Europa? si de lo que estaba iniciando Pablo tenéis algún dato de cómo están estos términos pues si los podemos aportar Yolanda a mí me gustaría crear más confusión todavía respecto a lo que ha dicho Germán porque es que Germán lo que le quería preguntar ha establecido yo le he entendido un nuevo concepto de ciberguerra distinto al que se tiene por habitualmente y que entendemos que es alguna tipo de acción dirigida organizada por gobiernos entidades estatales o supranacionales y Germán ha planteado un escenario de posibilidad de ciberguerra por cualquier usuario por cualquier ciudadano por cualquier grupo de ciudadanos medianamente organizados y que aprovechen esa tecnología o esa igualdad que ha dicho Juan Antonio claro cuando Casico pregunta eso estamos primero primero tendríamos que decir oye ¿cuál es el concepto de ciberguerra? porque Germán nos ha dejado una interrogante mucho más grave o mucho más amplio de lo que nosotros entendemos por ciberguerra pues es que aquí iría más eso explicar que es ciberguerra ¿no? ciberguerra que lo consideramos un gobierno contra un gobierno o la ciudadanía contra el gobierno porque si lo considerásemos la ciudadanía contra el gobierno sí que iría al hilo lo que ha comentado Germán que estaba refiriendo pues a todos estos ataques que está en negación de servicio o los que realiza Anonymous y que por ejemplo publican un enlace en Twitter redirige alguna herramienta pues ya que sea un Loic o un OIC o cualquiera las herramientas que desarrolla Anonymous para realizar un ataque en negación de servicio a una infraestructura pueda ser crítica o no bueno yo creo más el ámbito de ciberguerra que nos estamos refiriendo Pablo y yo es entre estados ¿no? oiga cómo utilizar la tecnología en este caso sí que de la ciudadanía para atacar a otro estado eso o una organización terrorista por ejemplo por la posibilidad claro pero vamos fundamentalmente el objetivo final de la ciberguerra es llevar los conflictos convencionales que han sido toda la vida pues ataques entre estados ataques entre ciudades ataques entre personas a un ámbito diferente como es el ciberespacio a la pregunta de cómo estamos en Europa o cómo estamos en España pues atrasados con respecto a otros países como pueda ser China como pueda ser algunos países de medio como pueda ser Israel como pueda ser Estados Unidos y fundamentalmente porque en Europa hace no vimos ese entorno prebélico que sí que sí viven otras naciones y cada uno se prepara de una forma diferente no es que estemos totalmente desatendidos evidentemente las las diferentes unidades incluso militares se ponen las pilas en este sentido y se crean unidades especiales incluso dentro del marco de toda la Unión Europea pero es cierto que quizás no tengamos a lo mejor el mismo impacto que puedan tener otros países que hacen una muchísima mayor inversión económica como pueda ser Estados Unidos Israel o China que en este sentido están mucho más mucho más no a lo mejor más avanzados porque al final no se sabe con las armas que trabajan los otros pero sí con una mayor inversión que el que se puede estar haciendo desde los países de la Unión Europea lógicamente se nota el pulso de que hablar de la ciberguerra el hacktivismo y todo este tipo de temas está entrando un poco también en ebullición la gente porque lógicamente es esa falta de esa avidez de información sobre estos términos porque están entrando más preguntas sobre este hilo por ejemplo que es la que antes había confundido mi compañero Antonio pero que es la que formulaba Juan Carnero que dice de ahí que Snowden esté como esté señores pasa ¿opináis que la NSA esté siempre detrás de todo? ¿por qué existen tantos acuerdos entre países para controlar internet? ¿se puede controlar internet? ¿se debe controlar internet? ¿se trabaja en ello? muy amplio todo ¿no? es una buena pregunta ¿se debe controlar internet? pues eso es un debate que le habíamos jacado solo para uno si solo para uno no iríamos mal porque creo que cada uno tiene su opinión al final y es respetable pues yo creo que por ejemplo internet nace como una red para transmitir conocimiento para poder conectar a las personas para poder difundir mensajes y que los gobiernos lo controlen pues yo no estoy de acuerdo también es un poco un mensaje populista pero bueno es mi opinión y otros pues pueden opinar que sí que tenemos que tener un control por ciertas cosas como ya el aumento de ciberderitos o otro tipo de cosas que ocurren así que yo creo que tenemos que hacer una ronda y que cada uno vaya opinando sobre el tema tú lo quieres dejar en alto de si hay que poner el candado a internet o no controlarlo bajo la yo he puesto el mensaje populista sí yo creo que tiene que ser libre y que cada uno pueda sentirse libre en internet porque así nació es uno de los pilares pero claro es que ahora mismo con las noticias en esa app dices es que no hay privacidad no hay nada o sea no es libre entonces cada uno que opine que opine lo que pueda o lo que quiera alguno más se moja en su yo la verdad que bueno a mí me gustaría un par de cosillas respecto a lo que preguntaban antes de cómo estamos preparados aquí bueno hablar de un poco de la estrategia de ciberseguridad nacional que es algo que se aprobó el año pasado en diciembre del año pasado pero que es muy importante que bueno como también han dicho vamos un poquito en retraso vamos un poquito despacio pero que sí que se están haciendo cosas entonces pues también invito a la gente a que se lo descargue que es una información que está pública de un presupuesto bastante importante que bueno parece que los políticos ya están dando cuenta de la importancia que tiene proteger según las infraestructuras tecnológicas de nuestro país y bueno pues ha cambiado todo el organigrama de hecho del GNI para darle mucha más importancia a esta estrategia de ciberseguridad para tomar muchos para tomar las medidas oportunas ahí sí que la verdad es que entra enseguida el tema del control del escenaje de si los gobiernos qué cantidad de información deben disponer sí la verdad es que es un debate bastante interesante y bueno yo diría que estoy con Pablo en que bueno creo que para que el gobierno me proteja no necesito darle las llaves de mi casa y que ponga cámaras dentro de mi habitación para saber si estoy seguro creo que no falta que tenga toda la información absolutamente mía para protegerme bueno otros opinarán que no opinarán que cuantos más medios tengan mejor nos protegerán sobre todo en Estados Unidos muchas de estas pero bueno sí es un debate interesante es la pescadilla que se muerde la cola o sea si para estar seguros tienes que estar totalmente controlado entonces pierdes toda la privacidad para qué te sirve estar seguro si no tienes vida de ningún tipo como el que dice entonces es un poco esos términos es complicado ¿alguno más se moja? a ver Juan Luis Juan Ángel Germán hay una hay una diferente de corriente además que cada vez se palpa más entre Estados Unidos por ejemplo y la Unión Europea de hecho Carlos también sabe mucho de esto por temas de protección de datos porque realmente por ejemplo en Estados Unidos existe una ley interna que es la patria que faculta al gobierno a hacer cualquier acción si se presupone que está habiendo mermada algún interés propio del Estado o del gobierno de los propios intereses estadounidenses sin embargo en Europa no son tan garantistas con el Estado como ocurre en Estados Unidos allí el control evidentemente será mucho más ferro igual que está pasando en otros países como China o en algunos países de ámbito árabe donde se controla mucho y se inhibe mucho a los propios ciudadanos para no emitir determinada información para su propia su propia voluntad y demás sin embargo en Europa evidentemente existe control no lo vamos a negar se hace porque a veces es necesario quizás a veces es excesivo pero es cierto que quizás no tenemos la fortuna de no ser tanto como se produce en otros países desgraciadamente y es posible que al final lo que prime es que el control tener toda la información y ahí se acabará cortando toda nuestra privacidad y todo y todo lo que internet originalmente presumía de ser pero bueno esperemos que no lleguemos a ese extremo como bien decía el tanto la información es poder y bueno pues los gobiernos tienen la llave para conseguir mucha información y por tanto mucho poder con lo cual lo malo es que con esa excusa pues con la excusa de que es para defendernos o para defender la seguridad nacional pues en algunos gobiernos o la actitud sea la de oye pues todo lo que podamos sacar para acá y ya es todo ya veremos lo que hacemos nosotros con esa información entonces es un peligro desde mi punto de vista ya que es un escenario completamente nuevo y que nos enfrentamos y no sabemos muy bien como va a salir la verdad a mi me gustaría opinar en este en este campo un poco en vez de preguntar y también más relación de lo que acaba de preguntar Ismael y por lo que ha dicho también Juan Luis de Estados Unidos a veces se nos olvida al valorar internet no ponemos en una misma en una balanza el poder que da el big data a la gestión de la información y la transparencia cuando hablamos de gobiernos y de control se nos olvida que el gobierno es un representante del pueblo es decir al final lo que nosotros estamos yo lo que observo en muchas ocasiones en foros en los foros en los que me muevo es una especie de resignación ¿no? ¿cómo que resignación? vamos a ver si el gobierno es al fin y al cabo un empleado al servicio de los ciudadanos que tiene que hacer lo que nosotros le digamos cuando los debates de neutralidad en la red o de libertad en la red parece que solo afectan a los gobiernos realmente los que tenemos que decidir los que tenemos que tomar decisiones somos los ciudadanos somos los usuarios somos los representantes ellos son nuestros representantes y eso es un poco el miedo que a mí me da observar cómo estas entidades que gestionan tantos datos nos van apartando de la toma de decisiones por eso la aparición de gente como Juliana Sanz o de entidades como Wikileaks o de personas como Snowden quieras que no a mí me produce satisfacción porque significan un punto de inflexión para decirles oiga que yo estoy aquí que no se olvide de mí que yo tengo que opinar sobre lo que usted puede hacer con mi vida privada y con mi información y eso es una guerra y una lucha en la que Europa está ahora mismo atrapada por los intereses económicos pero también nosotros tenemos que ser conscientes que a lo mejor esa es la ciberguerra que nosotros tenemos que iniciar no tanto la ciberguerra electrónica o tecnológica sino la ciberguerra de la sociedad de la información por realmente crear un internet libre y neutral tal y como nosotros la pensamos no como la piensan ellos ha quedado muy bien esto junto con toda la opinión no sé si Germán quería cerrar un poco este bloque aunque bueno al hilo antes de que Germán exprese también su opinión también mira desde Twitter también lanza ahora yo creo que casi cosa directamente parece que esté como lógicamente un paso por delante incluso de lo que ya vamos a hablar pero por lo que estáis diciendo vamos a una sociedad tipo película 1984 es por dejarlo porque viene como al hilo yo quería incluir que realmente este tema de si el gobierno accede a nuestra información sensible y demás realmente o la Guardia Civil o la Jusper del Estado ¿vale? sé que es un tema muy delicado ¿no? de todas formas yo opino que sí que es cierto que aún en otros países ¿no? de hecho Juan Antonio Calles y Pablo lo saben en algunos países es cierto que se están permitiendo ciertas cosas ¿no? de mano de la policía que de hecho creo que no están mal pensadas del todo de hecho en una de las charlas que fue la de la primera ¿no? que he visto sobre sobre Flu ¿verdad? Fluad un poco queríais reivindicar ese tema que en España nos estaban haciendo ese tipo de cosas como pues bueno dar permiso a las fuerzas de seguridad del Estado en ciertos momentos en los que realmente se sepa que hay una persona que está realizando ciertas acciones realmente darle permiso a las fuerzas del Estado a que puedan tratar de sacar esa información realizando un hacking un pentesting hacia esa persona ¿vale? no que posiblemente en España haya casos que estén abiertos que posiblemente se sepan ¿vale? y a lo mejor al no haber pruebas para justificarlas no se puede llegar a a terminar con con esos problemas ¿no? entonces yo creo o pino que sí que habría que dar un un paso a la fuerza del Estado a poder ayudar a a tener este tipo de de problemas ¿no? digo yo de delitos no sé ¿qué opináis? aquí el problema y un poco ya cogiendo el testigo que nos han lanzado pues no es problema ni de las fuerzas y cuerpos ni bueno sí un poco del gobierno aquí el problema está en la legislación y aquí Carlos es donde nos puede dar un baño ¿no? por ejemplo el caso que planteábamos con el tema de Fluade fue hablando de Colombia y en este caso sí que en casos especialmente críticos y degradantes como el el caso que tratábamos que era el de una menor de 12 años que había sido extorsionado durante los años por un cibergrumer pues sí que pensamos que en ciertos casos tan críticos sí que se les podría dar esa vía para poder hacer un test de intrusión a esa persona pues para poder al menos localizarla ¿no? y poder realizar un forense digital a esos activos y ver al menos qué ha ocurrido ¿no? y a ver si de verdad esa persona ha hecho eso o ha hecho mucho más que puede ser ¿no? pero solo en casos especialmente críticos como decíamos ¿no? extorsión a menores de 12 13 años de lo que se considera o casos así ¿no? no a nunca una persona pues que se descargue un contenido ilícito de internet o cosas así ¿no? que no no tiene sentido no se lo opinas Carlos al respecto evidentemente mi opinión está también lastrado un poco por el conocimiento que tengo de vuestra de vuestra actuación de lo que hacéis yo tengo las cosas muy claras los sistemas de interceptación policial para mí son necesarios deberían estar regulados controlados y dirigidos pero eso Juan Antonio tiene un problema que tú creo que lo has vivido el problema que es que ahora mismo estamos en un momento en un momento que este tipo de iniciativa nace viciada ¿por qué? porque aquellas personas que tienen que tomar decisiones tanto políticas como judiciales han viciado el control de los datos han viciado el control de la información han tomado decisiones de intervención de nuestra privacidad y ya no se lo digo a nivel norteamericano porque hemos tenido a la gente aquí en España también espiándonos ¿no? entonces ahora el problema es quién juzga al juez ¿cómo nosotros permitimos un desarrollo de legislación de un sistema de interceptación policial por unos señores que lo primero es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando ¿no? y en segundo lugar que antes de ni siquiera regularlo ya lo han vulnerado pues oiga esto no tiene ni pies ni cabeza sí que habría que regularlo sí que habría que ponerlo en marcha sí que es una herramienta necesaria sí que las fuerzas de seguridad lo necesitan pero por favor lo que decíamos al principio dejar que las personas que realmente conocen y dominan esta materia os puedan aconsejar y puedan definir los criterios porque yo ahora mismo sinceramente Juan Antonio no confío en los jueces españoles para dirigir sistemas de investigación con interceptación policial me pongo a temblar así de claro eso es mi opinión ahora mismo yo estoy totalmente de acuerdo pero también me gustaría recordar o sacar un poquito a la luz el otro tema es decir que ahora con todas las noticias de la NSA el Estado del Reino Unido Canadá todos estos gobiernos que han planteado otro sistema de espionaje mucho más masivo es decir no solamente fundado o inspirado o sea no hace falta tener unos indicios ni una sospecha para espiar o interceptar las comunicaciones de nadie sino que oye vamos a hacerlo todo a lo grande a lo bestia vamos a coger comunicaciones de todo el mundo y no sea que nos haga falta y yo creo que es importante ver la bandera con la que hacen ese tipo de acciones es decir lo hacen en nombre de nuestra seguridad y creo que es importante concienciar a la gente de lo que ello conlleva es decir hay gente con la que yo hablo que les cuentas esto y dicen bueno pero si me protegen yo no tengo nada que esconder que es también una filosofía y una actitud que lleva mucha gente yo creo que creo que hay que conocer un poquito más las consecuencias de todo eso por supuesto estoy de aburro con vosotros en lo que es la interceptación legal el procedimiento jurídico de que lo autorice leer los mails etcétera etcétera de una persona acceder a las comunicaciones pero es que ahora el enfoque ha sido mucho más devastador yo creo el de decir bueno no vamos a espiar a todo el mundo no sea que encontremos a alguien sospechoso entonces creo que eso hay que alertar a la gente mentalizarla del cambio que se está produciendo ahí es decir oye que a lo mejor nos están espiando y no es ninguna tontería no que nos estén espiando nunca es ninguna tontería ni muchísimo menos pues bueno lo que creo que ya hemos tocado bastantes puntos y creo que sí que uno que sería importante de remarcar antes de iniciar lo que ya sería el cierre de la charla sería un poco el tema del nivel de concienciación que haría falta un poco también porque estamos hablando de empresas y parece que sean como las grandes empresas las que tengan que controlar su información pero las pymes no escapan a que sus datos también tengan que estar seguros y en España centramos un poco en España porque estamos aquí pero en cualquier lugar las pymes las pequeñas empresas es las que sustentan toda la red empresarial básicamente de un país la mayoría no destacan las grandísimas corporaciones las grandísimas empresas entonces creo que esa concienciación del tema de que las pymes también deben de controlar lógicamente su seguridad y saber un poco lo que pueden hacer los hackers también por este tipo de empresas ¿qué os parece un poco ya iniciando un poco con esto ya un poco lo que sería el cierre de esos consejos que si que daríais a las pequeñas a las pequeñas empresas para que también cuiden su seguridad incluso contraten los servicios lógicamente de un hacker para controlar pues a mí me gustaría enlazar una cosa que ha dicho Rafa para meter este tema Yolanda y es que yo no me creo para mí es una gran mentira que se oye mucho eso de yo no tengo nada que ocultar mira yo creo que esa gran mentira deriva del desconocimiento la gente piensa que no tiene nada que ocultar porque desconoce el poder de la red cuando nosotros enseñamos que sin que tú lo pongas en internet hay abundante información de personas privadas e incluso en contravención de las normas penales como el famoso sistema de digitalización la gente flipa pero es que la gente no sabe lo que es internet ni la cantidad de datos nuestros privados íntimos y que nosotros no queremos que estén en la red que están por lo tanto eso es una primera gran mentira yo no tengo nada que ocultar y esa gran mentira de usuario también está para las pymes las pymes tienen que ocultar todo lo que a ellos los hace sobrevivir pero esa percepción que Juan Luis establece claramente que no la tienen es el grave problema que tenemos ahora por supuesto y parte todo del desconocimiento de la falta de comprensión de lo que es la red y del poder que tiene sí yo creo que aquí también está un poco dentro un poco en juego la carrera que siempre hay entre el atacante y el defensor ahora parece ser que primero van los atacantes y una vez que llega el peligro entonces es cuando nos defendemos eso es lo que están haciendo las empresas grandes porque han sido las primeras víctimas y las que se han visto antes su entorno amenazado y las pymes yo creo que todavía no se dan cuenta de que están igualmente en peligro y que también deben mentalizarse para aumentar las medidas de seguridad y yo creo que hoy en día esa carrera la estamos perdiendo un poquito desde ese punto de vista creo que no hay un movimiento suficientemente importante por parte de las empresas en España y bueno en muchos sitios pero principalmente en España para invertir un poquito más en seguridad y mejorar la seguridad de sus entornos no son conscientes del peligro y la exposición que quizás muchas de ellas tengan ahora mismo de su información Bueno yo quizás esta pregunta ya me anticipé hace mucho tiempo al principio y ya di una contestación que es la coyuntura actual nuestro propio carácter latino que tendemos a ser más condescendiente con todo no ver los problemas hasta que nos pasan somos reactivos no somos proactivos nos ponemos la tirita ya cuando nos hemos cortado no anticipamos el problema pero también es cierto una cosa y no hay que opiarla la seguridad y la inversión es cara y para las pymes españolas suponen incluso una inversión que la mayor parte de ellas no se pueden costear el costo de un pentesting es elevado para una pyme y evidentemente al final valoran y dicen cuánto me cuesta esto bueno si tampoco me está pasando nada es cierto que es lo que no saben pero es una deriva que tendrá que cambiar servicios más económicos para determinados sectores tiene que haber también un cambio porque evidentemente como bien decía antes Rafa las grandes están siendo atacadas pero las pequeñas también están en el punto de mira es negocio la competencia entre ellas existe y al final el problema está ahí y hay que dar una solución evidentemente al final los primeros que se tienen que concienciar son los propios empresarios bien sea de una grande que evidentemente lo suelen estar más bien de una pequeña pero a veces tienen problemas incluso hasta en comprar un equipo porque dice que no les cuadra la inversión y tienen equipo desde hace 8 años no les pidas que hagan un análisis de seguridad de sus sistemas que le va a costar tanto por ver si tienen un problema no les pidas que hagan ese análisis tan grande aunque deberían lógicamente o sea porque y estás reduciendo en seguridad estás reduciendo en algo que puede afectar a todos los niveles de tu empresa pero si no o sea para esos que no pueden realizar esos test de penetración que estamos hablando y todo ese tipo de cosas lógicamente habría que decirles vale consejos básicos si no un antivirus lógicamente tus equipos informáticos controlados lógicamente o sea copias de seguridad lógicamente y no sé que otros más consejos les daría lógicamente desde vuestra óptica de expertos en seguridad para esto es que a lo mejor igual estamos diciendo si contratas los servicios mucho mejor pero si no aprovecho una cuña para meter un libro que es indirecto hay unas jornadas ahora de por una red más segura que de aquí vamos a participar algunos y de hecho el miércoles que viene tanto Juan Antonio como yo vamos a participar en una charla de seguridad para empresarios donde se le va a dar una serie de pautas de conocimientos y demás pues cuando tienes tú que llevar más el control no sé si estará lleno o no estará lleno pues para todos aquellos empresarios pues podrías un buen acercamiento para darles pues esta información además es una charla totalmente gratuita no le va a suponer ningún coste y es una buena forma de atender y de conocer estos problemas y de cómo afrontar su empresa una pequeña empresa una microempresa pues también cómo puede afrontar los problemas y cómo saber defenderse Sí que se celebran en Madrid o sea las organiza también Angel Ucho las está organizando también por una red más segura y sé que algunas se pueden ver en streaming pero no sé si todas con lo cual es decirle a la gente que si no que se acerquen sin conciencia en este sentido Si quieres Yolanda comento un poco más bueno la jornada por una forma segura este año está detrás bastante gente bueno está Josep Valboros está Blanca Tullega está Angel Ucho está Josep Padre también está Fernando La Cuadra bueno estamos un grupo de gente tirando el carro hay muchos talleres el primero de ellos es el de Abuelos que se ha celebrado hoy y bueno hay muchos mañana hay uno de padres y de niños la semana que viene bueno el sábado tenemos uno para discapacitados muy capaces la semana que viene vamos a tener el de empresarios que se ha presentado el día 14 este va a ser en el vivero de empresas de Móstoles en mi casa donde tengo las oficinas de Ciense Creative bueno la asistencia es totalmente gratuita vamos a tener charlas de Juan Luis va a estar en el CIT hablando también de Amnesty France Digital va a estar ESP España dando charlas de Mabweb voy a estar yo también y ahora mismo en IREI quedan nueve plazas así que quien esté interesado y quiera acercarse pues bueno totalmente gratuita el vivero de empresas de Móstoles en Google es el primer resultado que sale si lo buscáis quedan nueve plazas bueno si estéis interesados escribiros rápido que se acaban pues junto a esto no sé si ya en el inciso de las charlas algún otro consejo que le daríais a esas pymes que es el tema que estábamos retomando y con esto yo creo que ya no sé si os ocurre alguna otra cosa más Pablo Germán no sé pues sí sí siempre podéis mandar un montón de consejos pero añadir lo que os he comentado pues sentido común que utilicen al menos una seguridad básica lo que habéis comentado antes y que y que sí que se tomen en serio y que sumando eso al sentido común ya que muchas veces por temas económicos no pueden no pueden hacer otras cosas pues que se intente proteger pero tampoco podemos hablar mucho más eso tendríamos que entrar más en materia para indicar yo sí yo que estoy muy bueno relacionado con el mundo de la pyme decirle me invitaría a que esté con una pequeña empresa o sea o otro como directamente y demás que piense que pasaría con su trabajo su cliente y sus relaciones si mañana el ordenador simplemente no se faltéis más allá se le hundó ¿quiere una propia seguridad? ¿dónde guardo las cosas? ¿cómo sabe quién le debe? y que valore si eso le va a merecer la pena prestarle un poco de atención a la seguridad y a partir de ahí comenzar yo creo que yo me encuentro cada día no sé vosotros supongo que os lo encontráis también entonces yo como os comentaba antes la seguridad no es como un factor habilitador de negocio pero sí te puede tumbar un negocio totalmente no te va a dar más negocio seguramente aunque sea es una empresa dedicada a esto pero seguramente si no tienes esa seguridad esos mínimos a lo mejor de condicionantes pues puede ser que tu negocio desaparezca conozco más de un caso de que les ha entrado el virus de la policía y como bien dices tú ni copia de seguridad ni nada y decir ya la que hago ya la que hago ahora que hago cuando entra el virus de la policía que estoy bien estaba sentando de que está entrando en Android o sea ya en los dispositivos es una versión nueva del virus de la policía se estaba moviendo por Android en otra versión no sé que sabéis de este tema vosotros ¿tenéis alguna noticia de esto? ¿dónde escucháis? Disparo yo Ah vale Sí no deja de ser otra variante igual que el ransomware que salía para Windows bueno en este caso para Android nos pone una pantalla que se muestra por lo mismo un policial un ejército un algo pues para asustarnos y que soltemos la pasta no deja de ser el mismo timo en otro dispositivo bueno esto lo vamos a ver incluso con el internet de las cosas no se extrañe que en menos de un año lo veamos en dos televisores o sea o en todo o en la plancha o sea o en cualquier cosa no voy a estar de por un año ya pasa ya pasa o sea que nada vamos a ver al hilo de lo de la plancha que comentabas leí un artículo hace unos meses que en Rusia identificaron una partida de 500 planchas que tenían un receptor wifi y que estaban cogiendo wifi de la zona cuando la gente estaba planchando la ropa y explicando tráfico de redes cogiendo conversaciones y tal procedían de China por fin bueno o sea no sé si o sea lo que estamos diciendo esto es importante saberlo porque es para concienciar un poco de que hay que advertir en todos los términos de seguridad que si hasta ahora digamos con los smartphones con los equipos informáticos hay que estar muy muy alerta con la seguridad y por eso es importante todos esos temas en cuanto empiecen a llegar todos esos objetos inteligentes o sea ya es como mucho más concienciarse muchísimo más de la importancia que tiene de intentar poner por lo menos las barreras que existen así es que no sé si Carlos quería comentar alguna cosa Carlos era tienes el micro apagado no simplemente me tengo que marchar me tengo que despedir de vosotros pero bueno yo quería también un poco contaros la iniciativa que estoy intentando desarrollar en la universidad en la universidad internacional de La Rioja y iniciativa porque todavía está en pañales pero yo tengo intención de desarrollar un área de trabajo en Jaquinético que empiece con un curso muy humilde que ponemos en marcha ahora y donde hay varios de los profesores van a ser ponentes de los que tenemos invitados de los que tenemos esta noche si la cosa va bien y en este primer curso pequeñito pues tenemos el resultado que esperamos yo espero que en breve pueda establecer un sistema de formación profesionalizante universitario con certificación con créditos de CTS y que parte un poco también de lo que está haciendo Juan Antonio y Juan Luis con esos cursos que ellos organizan en Zinc y en Sideretia y que bueno pues me gustaría buscar ese camino de convertirlos en títulos universitarios y conseguir ese prestigio que para nosotros tiene la profesión del hacking pues se convierte también en prestigio universitario nada más que eso invitaros al que quiera que mañana bueno el lunes estaremos con un Open Class allí en Eleven Paths y bueno oye un placer estar nuevamente con todos vosotros conoceros y aprender tanto porque para mí es un lujazo muchas gracias y buenas noches a todos si pues ya con esto también nosotros ya lógicamente también despedimos aquí la charla porque como estaba diciendo Carlos o sea la importancia de conocer todo lo que es el mundo el mundo hacking y lógicamente saber que esa seguridad que se está exigiendo en estos momentos que va a venir a mucho más ahora hay que prestarle mucha más atención entonces lógicamente o sea empieza por algo una pasión por este por estos términos autodidacta como decía antes también un poco el tema Germán de que con esto se aprende pero también hay mucha formación detrás y hay que ejercerla porque no es un tema menor el tema de la seguridad en red así es que quiero agradecer a los que nos habéis estado acompañando esta noche a Carlos a Germán a Juan Antonio a Juan Luis a Pablo y a Rafa muchísimas gracias por todos esos consejos y esa luz que nos habéis aportado sobre el mundo hacker y nada decirle a la gente que nos está siguiendo en directo pues que aquí acaba la charla pero que durante la semana ya sabéis que nuestras redes sociales están abiertas que ahí estamos como decimos siempre 24 horas 7 días a la semana prácticamente y que bueno que la semana que viene no solamente tendremos un hangout el habitual de los jueves sino también el especial de los martes que hacemos una vez al mes así es que muchísimas gracias a todos Antonio me gustaría añadir un pequeño comentario que mucha gente se le pasa y es que debajo de nuestro audio debajo de nuestro vídeo se pinche hay una pestañita que pone más información y tendrá la bio de cada uno de nuestros invitados sus blogs páginas twitter y toda la información para poderle seguir la pista que realmente merece la pena estar muy pendiente de todas las actividades que organizan y sin más gracias a los que nos han acompañado en directo disculpa por los cortes y las dificultades técnicas y nos vemos en la red es lo simple